Hola de sus frikis, bienvenidos a este año de cosas número 487 Las camisetas de la Peña del Canteo Hoy es la entrega oficial de nuestras camisetas Es un día muy importante para nosotros Y vamos a retransmitirla Por aquí tenemos las camisetas No se ven del todo pero ya las enseñaremos ¡Un aplauso! ¡Que vamos! ¡Por Esparta! ¡Besando la camiseta! ¡Selano! ¡Sara! ¡Dónde está Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡Dónde está Sara! ¡Dónde está Sara! ¡Uy! ¡Gonzalo se ha cargado el bar! Prueba gráfica número uno. ¡Gonzalo se ha cargado el bar! ¡Va! ¡Espartanos! ¡Au! 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 ¡Una! Y nada, si tú ya tienes tu camiseta del canteo, comparte este video con todos tus amigos. Tengo un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono. Yo soy Sara. Yo soy Sofía. Y como siempre digo, tú que estás en un futuro... ¡Cuéntame qué tal! ¡Suscríbete al canal!